Con la presencia del Director Nacional de Obras Hidráulicas, se dio por inaugurado el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable rural de Villa Frey, perteneciente a la comuna de Coyaique. Hoy día estamos hablando de un mejoramiento que está alcanzando a cerca de 100 familias. 30 y algo, 37, 36 familias estaban sin agua potable y conversar recién con ellos, los mismos, tienen que estar buscando los medios de cómo pueden abastecerse. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos este estanque, es el más grande de la región, 50 metros cúbicos en 27 metros de altura, el más grande que tenemos en altura. Hemos cambiado toda la red, adicionalmente se ha mejorado el tema eléctrico, hoy día estamos mejorando la calidad de vida de todos los vecinos acá. Importante decir que, sin duda, esto es parte de lo que es el trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas. El año 20, nosotros fuimos capaces de invertir en esta región, cerca de los 6.000, sobre 6.000 millones. Para este año 21, ¿qué estamos considerando? Un presupuesto de 15.000 millones de pesos. Y eso es totalmente correlacionado con el presupuesto de la Dirección Nacional, donde vamos a tener un presupuesto histórico de 500.000 millones de pesos. Y lo relevante es que de estos 500.000 millones de pesos, la mitad, 250.000 millones, se destinan al consumo, al consumo de agua potable. Sin duda es nuestra prioridad, es la prioridad del Presidente de la República, del Ministro y del Subsecretario. Y en eso estamos trabajando. La obra, que se inició el 18 de octubre del año 2019, consistió en la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable, que abastece a los vecinos del sector Villafrey, y consideró una ampliación de la red a sectores en donde no existía el abastecimiento de agua potable. Se hizo un mejoramiento a lo que es la capacidad de volumen de acumulación. Teníamos un estanque de 15 metros cúbicos y ahora lo actualizamos a uno de 50 metros cúbicos, con una altura de estanque elevado metálico de 25 metros. Además, se mejoraron lo que es el sistema de filtración y la red de distribución, llegando a más de 5.000 metros más de línea de distribución, mejorando las presiones en todo lo que es la densificación urbana de la localidad de Villafrey. En otros sectores se reemplazó la matriz por una de mayor diámetro, para abastecer de manera adecuada las necesidades de los vecinos. Estamos súper contentos de poder inaugurar, en compañía del Director Nacional de Obras Hidráulgas, este esperado proyecto en Villafrey. Quiero destacar profundamente el rol que han tenido aquí los dirigentes, especialmente don Luis Calderón, que es el presidente. Son años de trabajo, de esfuerzo para poder lograr este proyecto. Hoy día, en total, este PR cuenta con 99 arranques, es decir, 99 familias beneficiadas, de los cuales 32 se acaban de incorporar con este proyecto, es decir, son nuevas familias beneficiadas. Es muy importante este proyecto porque, además de la propia comunidad de Villafrey, está pensado también, cierto, en un trabajo conjunto, conversado con la presidenta de la Junta de Vecinos de Villafrey. En los próximos años se va a instalar aquí un comité de vivienda con casi 100 familias adicionales. Por lo tanto, el estanque que tenemos a nuestras espaldas es un estanque de 50.000 litros o de 50 metros cúbicos, que tiene capacidad justamente para poder expandirse a toda esta nueva demanda que vamos a tener de agua potable rural aquí en Villafrey. Dicho sea paso, es el estanque más grande que hemos instalado en la región de Aysén, parte también de la nueva infraestructura que contamos en lo que es la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Quiero destacar también, hoy día nos acompaña el consejero regional Rocco Martinello, que ha sido un apoyo permanente desde el Consejo Regional para los Trabajos de Agua Potable Rural y en una serie de otros temas. Y creo que es importante demostrar también que estamos trabajando aquí muy cohesionadamente cuando se trata de temas sociales que tienen un real impacto en la comunidad. El presidente del Comité del Agua Potable de Villafrey y la operadora del servicio se mostraron muy contentos como está operando el sistema de agua potable en su comunidad. Muy felices porque hemos incorporado a muchos más vecinos del sector que usaban agua de pozo, otros de los arroyos nomás, que no es un agua sana. Así que hoy día ya tienen el agua dentro de sus casas y la comunidad del sector de aquí de la villa, felices. Los cales funcionan a las mil maravillas, que eso era un problema que había por poca presión del agua. ¡Qué felicidad más grande! Porque salió tremendo chorro que ya se llenaron, se puede lavar bien, sobre todo el califón llega bien, ya se pueden abrir más llaves. Una felicidad inmensa. Así como para todos, para todos los usuarios. Más que se incorporaron como 60 familias mayas, el comité eran 73, ya aumentaron más de 100 familias para este APR. Y eso es bueno porque se está sumando más gente con agua potable. Esta obra, mandatada por la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Aysén, contó con la Unidad Técnica de Agua Potable Rural de Aguas Patagonias de Aysén y ejecutada por la constructora Carlos Martínez Tobar.